¿Cuánto es el chiste con tacones? El primer chiste es que el tío que corre detrás tuya no lleva tacones, corre mucho más rápido que tú y si quiere violarte lo puede intentar hacer. Yo soy Pamela Palenciano-Joder, tengo 34 años y nací en Andújar, en Jaén. Viví la violencia machista de los 12 a los 18 años y eso me ha llevado a crear un proyecto de prevención de violencia que se llama No solo ven en los golpes, que es un monólogo ahora. Empezó a ser una exposición de fotos, luego un taller y ahora un monólogo. Y la princesa María de la Pera, bella, hermosa, sensible y semitonta. No, semitonta no, que a las mujeres aquí en la península estérica no nos insultan, nos colocan como tontas. Cuando enfocan a la princesa, sea ella del país que sea y tenga la edad que tenga, no te preocupes que siempre estará así. Cuando yo viví la violencia no... es que yo no lo viví como violencia, yo lo viví como un noviazgo. Un noviazgo donde los dos nos peleábamos y donde él era muy celoso porque era chico. Y yo era como la mala porque siempre me equivocaba, según él. Me dejé comer la cabeza por él porque no me di cuenta y con el paso del tiempo y al crear este monólogo, he descubierto, sobre todo cuando conocí los feminismos, de que lo que me pasó a mí no me pasó a mí por ser Pamela de un pueblo pequeño de Jaén, sino que me pasó por ser mujer. Chicas, pero vosotras caminando solas o con vuestras amigas alguna vez, al ver a un tío, un grupo de tíos, ¿no habéis decidido caminar tres calles más para el otro lado por evitar pasar por el medio, hijas? Chicas, hijas más fuertes que luego las feminazis soy yo. Y enamorarme, aprender que el amor era eso, lo que yo viví. Y que mi ex era de esa manera, pues porque él como tío se crió en un sistema patriarcal y machista que enseña roles de género desde que eres muy chiquitito o chiquitita. Porque el patriarcado a los tíos aquí arriba os oprime, os castra de muchísimas cosas desde que sois niños, pero a nosotras aquí abajo no nos está castrando, nos está asfixiando, nos están matando y nos violan a diario en todo el planeta Tierra. Él lo intentó matar en la calle, en una pelea, en un forzatorio de pelea, de discusión. Yo le grité muchísimo, le dije un montón de cosas que nunca le había dicho tan fuerte y él me agarró del cuello. Y me apretó un montón y yo perdí casi el conocimiento. Pero antes de perder el conocimiento, no sé cómo, como ya hace taekwondo, cómo pude mover el cuerpo para zafarme. Entonces él cuando vio que yo respiraba y que yo me movía, imagino que, no sé, no voy a decir que era un crío, cualquier tío le pasa, se asustó. Se asustó porque era como, hostia, y cuando él mismo cayó en la cuenta estábamos en la calle de la comisaría de la policía de mi pueblo. Entonces me soltó y se tiró al suelo, haciéndose la víctima a él. Entonces como yo estaba roja y dije, pero tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ay, no me peguen, no me toques. Todos los vecinos asomados, parecía otra cosa. Parecía lo que él quería que pareciera, que era yo la que le pegaba a él. El mayor golpe que me dio mi novio la primera vez no fue cuando me intentó matar, que fueron dos veces. El mayor golpe fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo. ¿Y sabéis qué fue lo que más me dolió? Que nadie dijo nada, al revés, tuvo coro. La sociedad no reaccionamos frente al machismo porque seguimos viendo que es un problema del ámbito privado. Todo, la pareja o si hay algún tipo de abuso sexual en el trabajo, es como que bueno, es que es una cosa de ella. Ella se está dejando. Esa idea está perpetuada en nuestras cabezas y está ancladísima además de que no nos podemos meter. Sí es cierto que a la hora de intervenir nos faltan muchas herramientas a la sociedad para intervenir porque... Si te metes a la mitad de la calle y ves a un chico que le haces a una chica, eres una puta de mierda, y te metes, ella te va a decir que te vayas. Entonces la gente empieza a decir, es que ella no quiere, no, ella sí quiere, pero así no. Todas las personas que vivimos violencia somos capaces de superarla si lo sanamos. El poder está en la búsqueda de ayuda. La capacidad de resiliencia es una capacidad humana, pero eso no sale de ti. O sea, tú no dices, te levantes, dices, pues me leo un libro de bucay, salgo a caminar por un parque y ya lo he superado. No, necesitas ayuda. Y yo he probado todo tipo de terapias y digamos que entre las terapias, los feminismos, los grupos de mujeres, todo eso me ha hecho superarlo. Cuando tú te das cuenta, como cualquier otra violencia, ¿no?, en grupo, de que lo que te ha pasado a ti no es tu problema solo, sino que es un problema colectivo, que es un problema social y por tanto político, eso te hace decir, ah, hostia, y eso ya en sí ya es sanador. Yo venía a incomodaros, porque para cambiar hay que incomodarse y mucho. Y venía a deciros que me hubiera encantado que con vuestra edad o antes, alguien me hubiera hablado claramente de esto, que me hubiera dicho que esto está en todas las relaciones, que sí se puede llegar a cambiar si uno sube el otro baja y que el amor, cuando es de verdad, no duele. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.